¡Gracias por ver el video! 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 Y María Cunagüero Se anticipa para cortar Envía perfectamente el balón a su compañero Avanzan poco a poco Está moviendo muy bien el esférico Apenas estamos viendo diferencias en el campo Y estos últimos minutos Prometen ser emocionantes Solo quedan 5 minutos No van a disponer de muchas ocasiones más para empatar Están conectando bien Vaya no sé qué pasará por la mente de este entrenador Va ganando Y saca otro delantero Parece que no le basta con ganar Quiere hundir en la miseria al rival En cambio en una serie de pases Creo que van a centrarse más en defender Eso podría haber sido el gol del empate El entrenador ha querido hacer un único cambio táctico para mantener el estilo de juego Y aportar un poquito más de frescura Finaliza el encuentro Y el 1-0 Se convierte en el resultado definitivo Un gran partido Ese es el título Este enfrentamiento siempre de pará